Tras los varios inconvenientes que se han suscitado en cuanto a la entrega de los apartamentos Torres de la Alborada, han surgido percances que con familiar ya ha resuelto y que esperan hacer la entrega de dichas viviendas a cada uno de los beneficiarios tentativamente en el mes de diciembre. Sí, dentro de este proceso de lo que es la entrega de los apartamentos hemos tenido, hemos venido solucionando algunos contratiempos que se han presentado con la documentación pertinente para poder hacer la legalización de las escrituras, pero miramos que si dentro de este proceso creo que a más tardar a finales de este mes estarían haciendo las correspondientes escrituras a cada una de las personas que adquirieron su apartamento. Esperan que todo llegue a feliz término y que se cumplan las fechas que han establecido para las actividades de entrega. Asimismo informan que hasta el 19 de octubre, hasta las 3 de la tarde, se podrán recepcionar inscripciones para acceder a estos subsidios de vivienda.